Si es que, ¿cuántos creemos que en esta casa hay libertad? ¡Amén! ¿Y por qué lo creemos? Porque se sintió ahorita la unción del Espíritu Santo y el Espíritu siempre está donde hay libertad y aquí lo estamos comprobando nosotros que todos somos libres porque el Espíritu está con todos nosotros, ¿verdad? ¡Amén! ¡Amén! Entonces, como el Espíritu de Dios aquí están con nosotros aquí estamos libres y somos redimidos porque ese velo ya se nos quitó, ¿verdad? Porque por más que nos hablan y nos hablan de eso no queremos entender y yo era uno de esos que me hablaban y me hablaban, pero pero no, yo acá sigo y acá sigo pero oye, el velo se quitó somos libres ¡Amén! ¡Gracias! ¡Gracias! Y como dijo Josué en el 24-15 mi casa y yo serviremos al Señor ¡Amén! ¡Gracias! 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 Y vamos a seguirle hay un programa con ¡Gracias!